a ese perro callejero. Cámbiale la vida a un perro. Tal como lo harías con los sentimientos del hombre. Cámbiale la vida a un perro. Pero a un perro callejero. Esos que mendigan por las calles. Propietarios de almas tristes. Apagabas y marchitas. Asustabas temerosas por la vida. Cámbiale la vida a un perro triste callejero. No a los otros. Los otros ya tienen un buen destino. Y observa su transformación de perro triste. Cabizbajo maltrecho maltratado y humillado. A un perro agradecido amoroso y glamoroso. Y siente como tu propio corazón se engrandece. Cámbiale la vida a un perro callejero y observa. Como florece de los huesos de la nada. Tal como una flor marchita al recibir un poco de agua. Cámbiale la vida a un perro. Y observa como adquiere un poco de humanidad. La humanidad de una vida digna. Y como agradece. Observa como tu propio corazón se engrandece. Cámbiale la vida a un perro callejero y cámbiale su destino de miseria de tristeza. De migajas de sobras de la vida de lo que queda y solo a veces. Los otros no los que se dicen finos. Esos de por sí ya tienen un buen destino. Silvia.